Bueno, fíjense que ayer dio a conocer la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, los datos sobre el robo de vehículos en nuestro país en general. Ha habido un cambio de tendencia. Fíjense que el año pasado, todavía en 2019, el auto más robado en general, así en números generales en México, fue el Zuru de la Nissan. Pero ahora eso ya cambió, ya no es el Zuru, que es además un auto que ya está descontinuado, ya no lo hace la marca Nissan, ya no lo construye y los que están en circulación fueron los últimos, que es todavía, por cierto, un número muy importante. Fue un vehículo muy socorrido, sobre todo para los taxistas. Bueno, pero esto ha cambiado y ahora los delincuentes tienen sus preferidos y el preferido es también de la marca Nissan y es el Versa. El Nissan Versa es el preferido, que es el que sustituyó, digamos, a el Zuru, por decirlo de alguna manera. Igual la Pickup NP300, que es también de la marca Nissan. Y esta camioneta sustituyó desde hace ya muchos años a la Stakitas Nissan, que fue también, que sigue siendo una de las preferidas para los delincuentes, a los que a esto se dedican. El Aveo de General Motors es otro de los más robados y la motocicleta Itálica 111-250. Estos son los cinco vehículos que más se roban en general en todo el país. Ahora, se reportó ayer también que hay vehículos que son robados y que tienen como característica que es robo con violencia. Y entonces destaca que son las SUV, que son estos autos camioneta, digamos. Es esta categoría de automóviles, así se las conoce, la SUV, las SUV. Y las más, las cinco más, o los cinco más robados con violencia son la Sportage de Kia, con el 89% de los casos. La CX-5 de Mazda, con el 86%, la Toyota Hilux de la Pickup, 85% de casos también. El automóvil, este es un sedán, el Río de Kia, con 85% y el Ibiza de Seat, con 83%. Los estados donde más incrementó el robo con violencia de automóviles, Guanajuato, a la cabeza, Morelos y Chihuahua. En Celaya, Guanajuato, por ejemplo, el número total de autos robados, 1,735, que es el 84%, se hace con violencia. El segundo lugar con más robos con violencia en el país, Ecatepec, en el Estado de México. Ahí se han robado 4,698 autos. El 82% se lo robaron con violencia en Ecatepec, en el Estado de México. Cuculiacán es el tercer lugar del ranking de robos con violencia, de 1,678 autos que se han robado con esas características, 82% con violencia. Y Naucalpan, en el Estado de México, también en el ranking de las ciudades con más violencia. Así que, pues, viven por ahí, pasan por ahí, tienen un coche de estas marcas, pues, a tener doble cuidado, ¿no? Todas las medidas de seguridad, todas las medidas disuasivas para los ladrones que, pues, a estos se dedican y se convierten en gente muy hábil para quitarle a los demás lo que con tanto trabajo se logra. Y ellos así, en un ratito. Y gozan, además, pues, de todo el escenario de impunidad, ¿no? Como no hay en México un padrón eficiente de registro de automóviles, fíjense nada más, ¿no? Qué increíble que en este país haya un padrón confiable y por eso robarse un coche desaparece rápido, lo mueven rápido, es un problema localizarlo. Hay un problema con las placas en todo el país, le ponen una placa, le ponen un permiso que cuesta 50 pesos este chafa. No hay quien lo supervise, o sea, tal nivel de impunidad, ¿no? Permite que este asunto siga siendo todavía un negocio, el robo de autos en México. No hay quien lo supervise, o sea, tal nivel de impunidad, ¿no?